qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 18 y estamos en la primer horda chicos primero horda vamos a ver primero voy a tapar aquí no me fío un pelo voy a hacer otros frames por aquí ya está la horda y hay que caer no nos queda nada es un gran riesgo que estoy corriendo aquí no sé qué tal la vamos a pasar si pudiera poner otro frente no me va a dejarlo pudiera ponerles quería colocar un frame para por lo menos dificultarle un poquito más pero bueno ya estamos ya estamos chicos primer horda está arreglando ahí porque van a decir te van a reventar todo y chacal desaparece pero bueno vamos a hacer todo lo posible por no desaparecer y bueno chicos como siempre agradecerles a todos y todas por el apoyo al canal y a cada una de las series muchísimas gracias y bueno pónganse cómodos a ver qué tal nos va creo que esto no está alumbrando la voy a correr de aquí vamos a ponerla más aquí bueno no alumbra nada pero bueno en fin a ver qué nos toca munición 14 1 bueno aguante aguante hormigoncito aguante a ver por dónde viene ahí ya están los primeros aquí pasó de largo otro que pasa de largo no me jodas que no les importa nada que esté en la rampa aquí bueno también puede ser por el ruido a ver payasos sube alguno bien 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 primero ya me en boca por la cara no más buitres no parece por ahora no se acumulen muchos eh no se acumulen mucho cáiganse cáiganse la estamina entre la estamina y lo que yo fallo buitre 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 muy bien de agua mal de comida madre mía casi toda la salud le saqué de un mazazo uy perrete perrete están rompiendo ahí arriba eso no no es nada bueno porque donde puedan saltar perrete ahí mmm que jodido una menos este payaso es bueno que se pegan entre ellos está reventando la estamina eh una menos buitre por aquí morí perrete no quiero que me no, no le puedo dar eh pero yo si le di bien buitre por aquí sin cabeza don perrete a tu casa por ahora tranquilos eh salvo la estamina después el resto maravilloso fratelli buitre 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 por aquí nada por ahora esto va sobre ruedas eh puntito de habilidad eso es muy bueno bueno esa me metió el tortazo al mismo zombie Johnny Lato que justo quedo uy me encanta como vienen con el tortazo ya preparado uff mamita querida ahí al suelo vamos 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 hay muchos golpeando el perímetro eh pero aquí que matamos 6 7 y no volvieron a subir donde carajo están ahora ahí viene no 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 me estará rompiendo la madre que te parió fratelli no me rompas la rampa eh no me cagues la estructura viene subiendo si perdón viene subiendo pum y el resto están golpeando eh no por aquí no hay más nadie bueno no hay más eh no sé dónde carajo están golpeando esto ahí se ha visto que estoy aquí arriba no son muy upa cabrón eh me pareció ver una sombra o era mi propia sombra no hay más eh o sea en realidad hay más pero están por aquí aquí abajo parece que estuvieran muchos pasos por todos lados eh pero acá no se ve mucho no se ve ni siquiera una sombra por ahí bueno hacemos un cortecito chicos como rompió la cabrón ahí no eh yo no veo a nadie eh hacemos un cortecito hasta que empiecen a venir nuevamente bajar no voy a bajar eh eso ni loco pero bueno cortecito chicos y a ver cuando empiezan a venir nuevamente bien chicos ahí están rompiendo eh se escuchan muchos pasos pero sí sin ver zombies eh la verdad no hay nada por aquí por aquí se escucha que golpean pero están aquí dentro sí efectivamente están aquí dentro pero no detectan el camino este por aquí ahí viene 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 ahí está no cabrón frenate un poco calmate ahí de a poquito van encontrando al agua pato siguen rompiendo aquí pero no no pasan eh a ver este no no le pegués ahí pero no seas cabrón y subí pero son tontos en serio bueno no sé si irá a funcionar creo que va a funcionar mejor si hacemos una jaula porque estos son demasiado tontos como venía con ese tortazo una jaula bueno no pasa que una jaula precisamos mucho mucha defensa quizás también es porque justo están viniendo desde allí y está todo este perímetro también puede ser son tan tontos que siguen rompiendo el mismo lugar y aquí abajo no parece no se ven sombras como para decir que están aquí abajo tampoco opa que rompieron de madera ahí viene uno bienvenido madre santa pegale chacal por el momento venimos muy bien chicos por el momento a ver este se está queriendo subir esa fratelli a ver cabrón 7 uy puntito vamos que quiero subir otro puntito de nivel eh otro puntito de nivel no quiero subir otro nivel para que nos dé otro puntito de habilidad ahí está siguen rompiendo para pero no sé no son capaces de ir hasta allí y saltar estos payasos no quiero hacer más cortes porque donde haga otro corte estoy seguro que están aquí abajo los payasos a ver aquí ahí están los tontos bueno no sé yo de de pura suerte lo puedo ver pero sí aquí eh 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 por qué no avisas que venís de visita y yo por qué no te pego ahí va a ver alguno que haya pasado por aquí rompieron no no sigue todo intacto bueno intacto no porque lo están rompiendo pero rompen siempre a la misma altura tenía carne hecha en boscada sí vamos a comer un poquito que estoy bastante en la mierda con la comida ahora falta que me tenemos un 4% me parece de de envenenarnos o descomponernos 73 bueno comete las dos moras venga de nuevo a ver si rompieron ahí empiecen a pasar no ven que bien con el tortazo de china vienen lo vienen preparando y me embocó ahí ahí vengan 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 ahora sí vamos que quiero otro un nivel más abajo vamos vengan con el tío vengan con el tío chacal sin cabeza sin cabeza no sin brazo me parece le sacó el brazo me están golpeando viene este vayas no te había visto cabrona abajo dije ¿dónde el carajo rompieron? no, no siguen ahí rompen en la misma línea o sea que con esta ventanita la vamos a pasar muy bien porque a ver pegan aquí pegan pero fíjense desde hoy que están pegando y no han roto nada eso para nosotros viene muy muy bien al menos para las primeras hordas después tengo que ver como diagramo el el circuito el circuito va a ser así cortito como el que hicimos en la en la serie pasada pero vamos a colocar también trampas de dardos tengo unos unos pequeños planes espero que funcionen espero bueno ¿cuándo se van a adignar a venir señores? dos y media de la mañana buitre nada ¿no? tranquilo tranquilo así que bueno necesitamos bastante hormigón para hacer esto por lo menos el la habitación donde vamos a estar quiero para la próxima hora tenerla toda de hormigón y tener un poco más de hormigón encima para ir reparando creo que con eso va a ser suficiente más un poco de munición que podamos farmear por ahí creo que la próxima norda también va va a ser accesible al menos si es como esta por lo menos bueno siguen golpeando no quiero gastar munición ahora son tontos ¿eh? y estos de aquí si les pudiera ayudar aquí pero no veo no veo si no los reventaría no veo no veo nada ahí marca nuestro territorio bueno nada chicos no quiero hacer corte porque ven ahí ya pasó ahí ya pasó ven por eso no quiero hacer cortes muere cabrón no viene nadie o vienen todos juntos no no se les ocurra romper putísima casa se quedan golpeando abajo ahí se avivó ahí te avivaste vamos muy bien vamos quiero otro nivel más rompan ven que rompen a la misma altura fíjense todo desde ahí una ventanita me han dejado a ver que rompió salto alguno ahí me pareció que salto uno sí señor venga bienvenido sea mire payaso no le he dado todavía no sé en dónde le he pegado pero no le saco nada ahora sí en el medio de la cara siguen y siguen y siguen ahí a ver este payasito golpean un poco abajo y después bueno este no si se das de payaso bueno 4 de la mañana ya no le queda mucho a esta horda el jolido de agua donde está golpeando este pero no venía no esta es nueva esta es nueva abajo te vas ahí va 850 dan esos casi casi mitad de medio nivel más llevamos hermoso crítico bueno quedan dos ahí que están como los pica piedras bueno ahí se murió una una sola se han pegado tortazos entre ellas o ellos bueno chicos demasiado tranquila esta horda yo pensé que no íbamos a aguantar nada en buena hora que está golpeando también la verdad 4 de la mañana vamos a darle con el rifle con el rifle eso no es un rifle chacán medio pecho madre mía uno más y al otro barrio justo va a saltar mamita querida ahora no salta más cabrón viene el rifle de casa buitre no ha venido ninguno y bueno chicos ahora si hacemos un pequeño corte porque ya no se ven más zombies bien chicos la horda ya está en su punto final quedan 6 minutitos de juego bajaría pero no veo nada sinceramente no veo nada vamos a esperar que amanezca y ya nos vamos a ir a ver vamos a terminar de limpiar que deben quedar muy poquitos zombies no pareciera que hubiera mucho a ver dónde está este payaso golpeando o payasa creo que está por aquí ajá ahí estamos al suelo botón derecho el power attack va de maravilla así que bueno chicos dejo todo en casa y por el tiempo nos vamos del tirón a ver si podemos hacer una misión del vendedor así que nos vemos ya directamente ahí nos vamos a alimentar un poquito más un poquito ah perdón 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 le voy a hacer caso a Marcela que me dejó un comentario poner rampas chacal en la subida de tu base y ahora que voy cansado ahí me acordé Marcela listo tenemos rampa no nos cansamos más al subir y ahora sí nos vemos al vendedor chicos bien chicos aquí estamos una señorita por aquí por cierto vamos a ver en qué aplico el punto de nivel el punto de habilidad que tenemos mejor dicho opa bien munición esa munición antes que nada tenemos un puntito a ver en qué lo aplicamos tiranosaurio sexual qué les parece el power attack un 10% de consumo de estamina y un 5% golpe normal y esto precisamos ya nivel 7 ok ok minero 69 esto también me vendría bien es un 20% sacaremos un 20% más incluso de los árboles y como vamos a hacer esta misión y luego me voy a ir a minar me quedo con esta chicos sí porque los recursos a ver no tenemos mucho combustible y tenemos que aprovechar los recursos al máximo a ver este señor qué tenemos 477 a ver sí la más cercana tenemos que limpiar de zombie la zona pues ahí vamos a ver dónde la tenemos a la misión hola aquí estamos cerca de casa sí más o menos pero bueno chicos vamos hacia allí estoy bien de comida bien de agua me está diciendo que de agua no pero bueno no vamos a hacer corte vamos aquí cerquita vamos del tirón bueno chicos como siempre agradecerles a todos y todas por el apoyo del canal y a cada una de las series muchísimas gracias por su participación también agradecerles y nada chicos ya saben que si se les ocurre algo me lo dejan en los comentarios así como Marcela me dejó que pusiera rampas ya saben que por ahí yo me cuelgo y digo lo voy a hacer y después no lo hago pero no porque no quieran sino porque me olvido así que para eso están ustedes para recordármelo bueno estamos a 200 metros de paso vamos conociendo un poquito más la ciudad a ver esto aquí podríamos venir a buscar comida esto es así especie de esto era en su momento no recuerdo el mod pero era donde estaban los bandidos esto aquí hay varios locales así que estaría interesante echar un vistazo no me importa que tengo aquel edificio que limpiar no me parece que si 70 metros si señor bueno a ver primero unos cuantos frames más no voy a empezar desde abajo ni lo sueñen ok a ver donde teníamos otro lugar para subir esperen que doy un rodeo por aquí atrás no si por aquí atrás por aquí atrás perfecto entonces el tío chacal va a subir por aquí atrás y bueno pónganse cómodos chicos oh 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 mirenlo al cabrón como está quietito ahí mirenlo al cabrón como está quietito ahí a tu puta casa bien uno menos tenemos dos plantas y la planta de allí arriba vamos a hacer ruido bueno, si con el disparo no se despertó nadie hola las sillitas las voy a sacar de ahí ya las voy scrapeando si rompo el vidrio de paso me voy llevando esto bien, esto sé que se rompía cago en su madre te vas a romper más, ¿no? bien, parte de arriba es lo que principalmente quiero eso no está ya sabía que iba a venir algún cabrón de estos y hay otro más, ¿eh? no me pregunten dónde pero otro cabrón hay creo que... ay, no me traje la pistola mira, mira cómo revolotea el cabrón uy, qué susto que me dio ahí se despertó Dios y María Santísima el cabrón está revoloteando ahí si me puedo dar el cabrón de esta cabeza ahí está ay, cabrón no podés fallar ahí calma, 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 eh ¿dónde le di a este? pero dale de vuelta reculando en vez de recalculando esto es reculando a tu casa pero mirá lo que me hizo hacer el cabrón del buitre ese está cargado no está cargado a ver buitre payaso ¿dónde está? el problema es que ese buitre payaso es de la misión y ve tú a encontrarlo ahora en fin bueno parte superior ya está tendríamos que limpiar pero que le den pongo eso ahí y me pongo a a llevarme el loot primero que nada a ver, aquí algo parece que hay sí munición rica munición ey, payaso me cago en el putísimo buitre me cago en tu madre ¿cuántas veces le tengo que pegar a este? eh, eh, eh la estamina bien, gracias madre que te parió falta que me mate el buitre no, no, no pero ¿por qué te me cambias? que puta casa la madre que te parió buitre ay, dios estos buitres bueno a ver a ver a ver a ver a ver primero mochilita por aquí venga vamos a aprovechar y nos vamos a llevar todo lo que podamos ok comidita venga no estamos muy bien de comida así que bienvenido sea ok, viene subiendo uno por las escaleras sí opa otra torreta otro rifle payaso quietito ahí quietito ahí botón derecho pum munición bien bien, bien porque nos está dando mucha munición lucky looter bien lead is the new silver and recovery is finmore o sea encontramos más plomo cuando looteamos bueno la verdad que no me interesa espinillera de cuero vamos a vestirnos con esto no teníamos ¿no? parece que no guante de hierro me lo llevo para la forja bien, bien me gusta el loot me gusta el loot esto que es otra pala de hierro venga esto es papel y ahora sí vamos a ir del tirón a limpiar todo y ya nos vamos al vendedor porque si no el capítulo se nos va a ir al carajo bueno eso sí me interesa aquí no tanto pero esto sí porque puede haber alguna opa podemos hacer podemos hacer combustible de puta madre reduce la chance o sea de incendiarnos un 25% según mi traducción no quiere decir que sea la que corresponde cualquier cosita si es algo distinto me lo dejan en los comentarios chicos a ver por aquí habíamos entrado a ver que hay alguien esto es madera prefiero romper esto y no la puertita bien caja fuerte creo que había pero como no tengo lockpick así ya las agarro porque me conozco después quiero salir corriendo y me llevo por delante todo y así como vienen las muertes absurdas no, 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 no no te encierres no te encierres chacal ya te conozco te vas a encerrar ahí buena voltereta metito ahí pum hola mate por aquí nadie más bueno abajo seguramente tienen que quedar ¿no? una casilla que me dé ropa no munición sí munición quiero quiero munición no vamos a limpiar todo no digan nada me cago en su prima ole 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 corre párate oye que se enojó viene cabronado tu puta casa ok allí hay otro durmiendo perdón vamos a aprovechar quito 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 madre santa de dios tiene enojado más o menos bueno me voy arriba aquí en la escalera no me gustan las escaleras un otro cabrón sí tiene que haber más no me fío un pelo ole me voy tú eres el último madre mía dale botón derecho airdrop airdrop bien misión cumplida chicos airdrop por aquí vamos a guardarlo próximo capítulo tal vez vayamos a dar un vistazo tal vez listo chicos nos vamos al vendedor nuevamente no vamos a hacer otro corte y ya con esto vamos a dejar el capítulo por aquí así que primer horda la verdad que nada complicado nada complicado parece que la IA son bastante más tontos que de costumbre detectan el camino pero no tanto fíjense que se quedaron toda la horda golpeando el perímetro así que pero bueno para hacer la primera horda la verdad que la pasamos bastante tranquilos lo que sí todavía no se me ha ocurrido porque estuve viendo algunos videos que subió Javi el tema de los demoledores esos que vienen con las bombas que si le pegamos en el detonador pum a tomar por culo todo todavía no se me ha ocurrido alguna forma de de un a ver alguna forma de defensa para evitar eso porque si dejamos que se nos arrimen nos van a reventar toda la estructura estos cabrones pero bueno ya veremos que hacemos chicos por lo pronto vamos a entregar esta misión y vamos a dejar el capítulo por aquí luego el resto del día me voy a ir a minar quiero ver si llego hasta la roca madre para poder durante las noches ya sea sacar piedra aunque sea que con la piedra vamos a sacar necesitamos piedra mejor dicho para lo que es el ormerón a ver rifle de caza 71 daño y casco de minero ni se negocia esto casco de minero porque no tenemos otro casco para poder ponerle el mod tenemos el mod pero bueno ya fíjense que viene con un mod incluido el casco de minero venga con nosotros y nada chicos a ver que tiene este cabrón cuántas nos digo mil 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 moneditas este de pistolas opa esta me gusta me lo voy a gastar con esto lo que hacemos un 20% más lento se degradan las pistolas guarda con eso a ver si hay algo más interesante acá 47 algo contra el calor si hay algo contra el calor arquería esto es como para craftear algún tipo de flecha bien no me interesa porque no soy arquero lo dicho chicos a ver munición tenemos bastante y mods parece que no tiene el cabrón ok me llevo eso chicos si me gasto estas moneditas aquí o no me las gasto no me las gasto no me las gasto nada vamos a vestir nuestro casquito de minero lo único que el sombrerito este nos venía bien por el tema del calor vamos a ir ahí vamos a llevarlo ahí cuando vengamos a minar nos ponemos el casco chicos dejamos el capítulo por aquí nuevamente muchísimas gracias por pasarse voy a dejar todo el loot y después me voy a venir con los dos taladros alguno creo que le voy a poner creo que tenía algún mod me parece incluso creo que el mod de la masa no tenemos mod en la masa no, no tenemos ningún mod ah, era la otra que tenía el tinte que el tinte ahora es decorativo solamente no dije nada chicos nos vemos en el próximo un buen like por esta horda esta primera horda salimos ilesos no ilesos porque tortazo no llevamos pero salimos vivos y este se va a llevar un mazazo para despedir el capítulo así que chicos cuídense pásenla bien y dale cabrón que me quiero despedir ahí está con un tortazo si no, no, no con dos tortazos falta que muera me cago en su prima ay dios esto me va a costar la vida tu puta casa la madre que te parió y ahora sí chicos cuídense pasenla bien y nos vemos en el próximo capítulo madre mía chau Gracias.